Música Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra dime un amigo Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguidos Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Música Música Música